¿Qué tal amigos de Fanáticos Plus? Es un placer poderme dirigir a todos ustedes. Semana tras semana Marvin Iraeta trabaja para seguir siendo reconocido en la MLS. El jugador salvadoreño nos habla en exclusiva sobre sus ganas de jugar en el Clásico Angelino de la MLS. Una semana en donde se habla mucho de Chivas USA. El próximo reto se llama Los Ángeles Galaxy. Cuéntanos cómo ve ese partido. Creo que es una responsabilidad muy grande para todo el grupo y esperamos que todo nos salga bien. El trabajo que hemos estado haciendo ha sido muy bueno en esta semana y esperamos el resultado muy bueno. Con una moral un poco más optimista después del primer triunfo, dicen que es el primero el que cuesta y posteriormente las cosas comienzan a funcionar. ¿Cómo ves tú al grupo? Muy unido, muy unido, trabajando con un grupo bastante competitivo y pues está muy motivado el grupo y el entrenador está muy contento con todo y esperamos que todo nos salga bien. Hace mucho tiempo que se habla de un salvadoreño jugando en un Clásico Angelino que no se da. Si te toca salir estarías haciendo historia. ¿Estás consciente de eso? Claro, claro. Creo que todos tenemos la misma responsabilidad y esperamos que todo sea para bien del equipo y hacer el mejor trabajo posible que podamos. En el último partido estuviste en la banca. Ahora cuéntame cómo ha sido tu desarrollo después del primer partido, del segundo partido. ¿Qué te ha pedido el Chelis? ¿Cómo ves tu participación? ¿Estás bien físicamente? Sí, claro, claro. Estoy trabajando en ciertas cosas, aspectos que quiere el técnico y pues esperamos que todo vaya bien y vamos a ver si tenemos tiempo este fin de semana. En un momento en El Salvador se estudió, se rumoró que el profesor Castillo te iba a invitar para que estuvieras allá en El Salvador. Nada más queríamos saber qué de cierto hay en esto. No tengo idea. No he escuchado nada sobre eso y pues quién sabe. Ahora el hecho de vestir una camiseta como es Chivas USA en un partido que llama mucho la atención. Clásico Angelino, eso llama la atención para muchos aficionados. ¿Cómo te sentirías tú si en un dado caso tú llegas a entrar, ya marcarías o por lo menos registrarías tu nombre dentro de este superclásico Angelino? Fuera una experiencia bastante grande para mí y nueva y pues ya veremos qué es lo que viene este fin de semana. Ojalá que el grupo que entre o si entro pues vamos a hacer lo mejor posible. Un saludo para todos Marvin. Claro, un saludo para todos. Gracias a ustedes. El próximo martes en nuestra sección de los legionarios tendremos sus impresiones sobre el tema de la selección nacional, entre otros temas. Hasta entonces, pásenla bien. Un abrazo de gol para todos. Gracias.